Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a responder a algunas consultas que me habéis dejado algunos de vosotros en el formulario de contacto del blog de Forniers.es y es sobre cómo programar un regulador computer max. Antes de empezar me gustaría definir un poco el concepto de qué es un regulador de factor de potencia o un regulador de reactiva. Un regulador no deja de ser más que el cerebro que se ocupa de gestionar o maniobrar los diferentes escalones que conforman una batería de condensadores. Las principales características que definen un regulador de reactiva son primero el número de salidas, si cuenta con 6, 12, 14 o las que sean de número de salidas para gestionar los diferentes escalones. El segundo, la tecnología de maniobra, si es para maniobrar escalones que son maniobrados con contactor o con tristores. El siguiente es la tensión de alimentación, si es directamente a 400 voltios, 230, 110, la que sea. Si dispone o no de función plug and play, este concretamente el computer max, las últimas versiones sí que disponen de función de autoajuste plug and play y por último la cantidad de transformadores de medida que emplea para hacer el cálculo de la potencia reactiva a inyectar. En este caso este regulador computer max funciona únicamente con un transformador de corriente de medida. Bien, pasemos a ver las diferentes características que tiene el regulador. El regulador dispone primero de tres botones que nos permite hacer la navegación a través de los diferentes display de las diferentes pantallas. El primero tenemos un botón rojo, el cual si mantenemos pulsado más de un segundo nos permite acceder al menú de configuración, al setup propio del regulador y una flecha para arriba y una flecha para abajo que en el menú de visualización propio del regulador nos permite seleccionar o visualizar los diferentes parámetros y cuando estamos dentro del menú de configuración también nos permite por un lado desplazarnos a los diferentes puntos de configuración y cuando estamos ya dentro de los parámetros de configuración la flecha para arriba nos permite incrementar el valor del dígito o cambiar el valor del dígito y la flecha para abajo nos permite desplazar hacia el siguiente valor, ¿vale? Como luego ya lo veremos con más detalle cuando programamos el cosignante objetivo o diferentes valores. Bien, también disponemos del display. El display nos aporta gran cantidad de información. Como os decía antes, a través de las flechas para arriba y la flecha para abajo nos permite desplazarnos para visualizar los diferentes parámetros en pantalla. La pantalla siempre nos va a mostrar tres dígitos, ¿vale? Tanto sea el valor inicial que por defecto nos gustaría que sería el valor de cosignante instantáneo que está viendo el regulador. Si apretamos la flecha para abajo nos gustaría el valor de corriente que está midiendo el trasfondo de corriente. Si pulsamos para abajo nos gustaría el valor de tasa de extorsión armónica en corriente, tanto por ciento. Luego el siguiente valor sería la tensión que está midiendo el propio regulador y si a su vez también está indicado con una flecha en el valor de max y a su vez conjuntamente con el valor de tensión, THD o tensión, nos indicaría el valor máximo que ha registrado ese regulador. En la parte izquierda del display nos muestra un valor de bobina o de inductancia y un valor de capacidad. Eso nos servirá de referencia para saber si el valor de cosignante que estamos viendo por display es de carácter inductivo o de carácter capacitivo. Luego, en función del número de escalones que tenga el regulador, podemos tener indicado en la parte inferior y o en la parte superior que identificar los diferentes escalones que están conectados y cuáles de ellos están desconectados. De forma visual, de forma muy clara, lo podemos ver en pantalla. Bien, ahora es el turno de la configuración o la programación propia del regulador. Para ello, primero debemos de mantener pulsado el botón rojo, más de un segundo, e inmediatamente entraremos en el menú de configuración. El primer valor o el primer punto que nos apreciará será el valor de plug and play. Si pulsamos, hacemos una pulsación corta al botón rojo, accederemos al menú de plug and play. Plug and play, cuando lo iniciamos, básicamente lo que va a hacer es empezar a conectar y desconectar los diferentes escalones para tratar de encontrar, por un lado, la redacción de transformación, calcular el CK, que luego explicaremos que es el CK, que es el que nos permitirá gestionar o nos permite la gestión de los diferentes escalones, y por otro lado, nos permite encontrar la secuencia de fase en la cual está instalado el transformador de corriente. Esto es básicamente lo que haría el plug and play. Sobre todo, pensad que el plug and play se produce o se puede realizar siempre y cuando esté bajo unas condiciones estables y que no tengan altas fluctuaciones de consumo de potencia reactiva. En esos casos, siempre será posible hacer la configuración del plug and play. Cuando ya se haya producido la configuración del plug and play, pulsamos una pulsación corta al botón rojo y volveremos al menú de configuración. En el caso de que no queramos hacer este plug and play, simplemente pulsamos la flecha para abajo y pasaremos a una programación manual de cada uno de los parámetros. El primero de ellos es el coseno de phi, el coseno de phi objetivo que queremos indicarle a la batería de condensadores, al regulador que queremos alcanzar. Entonces, nos ponemos encima del coseno de phi, hacemos una pulsación corta al botón rojo, empezarán a parpadear los tres dígitos, el primero de la izquierda, y con la flecha para arriba podemos incrementar los dígitos y con la flecha para abajo nos permite despazarnos para modificar el valor de coseno de phi que queremos. Por efecto, podemos poner coseno de phi 1, o sea, 1.00, o si deseamos podemos poner un coseno de phi de 0.97, 0.98, en función del ajuste que deseamos. Volvemos a hacer una pulsación corta al botón rojo, volvemos otra vez al menú de configuración, apretamos la flecha para abajo y iremos a hacer el ajuste del CK. El CK, como os decía antes, es un parámetro que es como una especie de banda de ajuste, la cual determina cuando el regulador ha de conectar un escalón o lo ha de desconectar. El CK, encontraréis en el manual que ofrece el circuitor unas tablas de sección, pero de todas formas también lo podéis calcular. La forma de cálculo, os dejo en un link, en el apartado de comentarios de este vídeo, un artículo donde se explica con más detalles cómo hacer el cálculo de CK. Pero si no entras en ese artículo, básicamente el concepto de CK es simplemente la relación entre la corriente del primer escalón de la batería dividido entre la relación de transformación del transformador de corriente. Para verlo de formas claras, os pongo un ejemplo. Imaginemos que el primer escalón de la batería de condensadores es de 10 KV a una tensión de 400 voltios y la relación de transformación del transformador de corriente es de 200 barra 5. Entonces, para calcular el CK debemos de hacer 10.000 dividido entre raíz de 3 por 400, que eso sería la corriente del primer escalón, que son más o menos unos 14,4 amperios, dividido entre 225, que sería la relación de transformación del transformador de corriente. Si hacemos esta división, nos dará un valor de CK de 0,36. Por tanto, debemos de ajustar el valor de CK del regulador con un valor de 0,36. Haríamos una pulsación corta con el botón rojo, entreguiríamos y, igual que hemos hecho con el coseno fio objetivo, pues apretando la flecha para arriba iremos incrementando el dígito y apretando la flecha para abajo nos iremos desplazando a los diferentes dígitos. ¿De acuerdo? Hacemos una pulsación roja, volvemos otra vez al menú de configuración, apretamos la flecha para abajo y accedemos al programa. El programa es el que identifica la cantidad de escalones o el peso que tiene cada uno de los escalones que conforman la batería. Siempre es de tener claro que el peso que tienen o la potencia que han de tener cada uno de los escalones han de ser proporcionales entre ellos y siempre proporcionales enteros. No puede ser uno y el otro es 1,5 veces. Fijaos que entre todos los programas que se pueden escoger, tenemos desde el más básico que sería el programa 1,1,1. Esto significaría que todos los escalones que conforman la batería tienen el mismo peso, tienen el mismo valor. Por ejemplo, si fuera una batería de 30 KVR con 3 pasos, de 10, pues en este caso sería un programa de 1,1,1. Si tuviésemos una batería que tuviese, por ejemplo, un primer paso de 20 y los siguientes fuesen de 40, 40, 40, pues sería equivalente a un programa 1,2,2. Entonces, en el caso de que estéis programando el regulador y no esté configurado este programa, debes identificar el peso de cada uno de los escalones, qué secuencia tienen y ajustarlo en función de los programas que te permite el regulador. ¿De acuerdo? Bien, si hemos accedido al cambio de programa, volvemos otra vez con el botón rojo, una pulsación corta al menú de configuración, petamos el botón de flecha para abajo y aquí debemos identificar el retraso, el delay, el tiempo de ajuste de actuación de los diferentes escalones. En principio, el valor por defecto son 10 segundos y el valor mínimo es de 4 segundos. Aquí, en función de cómo sea el nivel de fluctuación que tienen vuestras cargas, podéis ajustarlo un poco más para abajo, un poco más para arriba. ¿Vale? Pero por defecto, yo os aconsejo que dejéis un tiempo de actuación de 10 segundos. ¿De acuerdo? Bien, volvemos otra vez a pulsar el botón rojo, volvemos otra vez al menú de configuración, apretamos la fecha para abajo y accedemos al número de escalones. Pues aquí le debemos identificar qué cantidad de escalones físicos conforman nuestra batería de condensadores. Si tenemos 5 escalones, si tenemos 6, si tenemos 8, los que sean. ¿Vale? Simplemente apretamos el botón rojo, accedemos, flecha para arriba, flecha para abajo, cambiamos el número y ya está. ¿Vale? Pulsación corta y regresamos al menú otra vez. Y por último, apretamos fecha para abajo y llegaremos a fase del transformador de corriente o el desfase. ¿Vale? Esto es un parámetro muy importante, sobre todo para corregir instalaciones no apropiadas o incorrectas del transformador de corriente. Puede ser que hayamos puesto el transformador en la fase que no toca, puede ser que hayamos puesto el transformador girado o hayamos cableado el secundario de forma incorrecta. Os recomiendo que veáis un vídeo, que también os dejo el link en el apartado de comentarios de este vídeo, donde os explico cómo instalar un transformador de corriente. ¿De acuerdo? Miradlo, por favor. Entonces, a nivel de fase, aquí lo que nos permite es cambiar la secuencia o la polaridad del transformador de corriente. Pensad que la batería, por defecto, siempre está esperando que el transformador esté correctamente instalado en polaridad en la línea 1 y toma la medida y la alimentación en tensión de la fase 2 y 3. ¿Qué sucede? Que si hemos puesto el transformador en la fase que no toca o lo hemos invertido o la alimentación de tensión la hemos tomado en las otras fases o las hemos permutado, al final nos acaba dando un error en la lectura del coseno-fi. Pues bien, entrando con el botón rojo una pulsación corta en este punto del menú nos permite hacer la corrección. Básicamente lo que va a hacer es ir rotando por las diferentes secuencias de fase que puede tener. O sea, en definitiva, si tú puedes poner el transformador en una de las fases, en las tres fases, y las puedes poner el transformador invertido, en total tengo seis posibles combinaciones. Por tanto, lo que va a hacer el regulador es va a ir pasando por esas seis combinaciones, va a ir disfasando 60 grados el vector de corriente y por display cambiáis esa secuencia de fase, os esperáis un momento y os mostrará por display cuál es el valor de coseno-fi que está teóricamente midiendo. Si veis que el valor no concuerda con el teórico que puede ver en esta instalación o marca valores, por ejemplo, negativos o capacitivos cuando en verdad tenéis solo cargas inductivas en vuestra instalación, pues simplemente vais rotando hasta encontrar una fase que sea la correcta o al menos que tenga un valor lógico de secuencia de fase. Bien, por último, apretáis una pulsación corta al botón rojo, volvéis otra vez al menú de configuración y ahora sí, ya hemos acabado de hacer toda la configuración o programación del regulador, mantenemos pulsado el botón rojo más de un segundo y automáticamente saldremos, guardaremos la configuración del regulador y en principio ya el regulador estará totalmente funcionando. Entonces, debemos esperar el tiempo de seguridad de reconexión de los diferentes escalones y inmediatamente ya la batería empezará a funcionar. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el formulario de contactos del blog forniers.es. ¡Hasta luego! Gracias.